saludos cordiales saludos saluditos en esta ocasión nos encontramos en tepecoyo y aquí al frente de nosotros tenemos lo que es la cordillera del bálsamo la famosa cordillera tenemos visible desde este lugar y nos dirigimos hacia la propiedad en venta son 70 preciosas manzanas de terreno en venta bien cultivadas con cacao con banano tenemos alguna plantilla de café y sobre todo abundante agua agua potable agua de nacimiento y energía eléctrica es una propiedad que cuenta con los servicios básicos vean ustedes tepecoyo es similar a ciudad arce para los que conocen ciudad arce me entenderán por qué donde usted conoce ciudad arce porque se parece tepecoyo ciudad arce que son cerros son ciudades en cerros y frescos sobre todo que es el beneficio el clima bastante grande si no va para arriba para abajo ok me entendió qué otros lugares son así don isidro santo tomás verdad yo he vivido en santo tomás y santo tomás es así también sí son son lugares pero con unas vistas increíbles sí claro toda esta parte de acá la manique todos esos son que están en la cordillera sí correcto así es tiene razón el relieve es similar de aquellas casitas en lo alto que vista precioso de tener verdad sí vistas increíbles para épocas de invierno aquí sí existe la neblina todavía de verdad el agua abunda pasando por una pequeña quebradita pero es totalmente tránsita no es problema aquí estamos avanzando tenemos la calle en buen estado la mayoría de estos pueblos tienen sus calles empedradas verdad sí este en el caso es una calle empedrada pero bastante transitable la idea es llevarlos hasta el lugar hasta la finca para que ustedes vean no puedan darse cuenta de la distancia para las personas que les interesa y quieran venir a ver esta propiedad bienvenidos desde ya cuando pregunte que pregunte por la finca de las siete maravillas no se salieron nueve maravillas la finca maravillosa la finca maravillosa las nueve maravillas del salvador las encuentran en esta propiedad la finca de las tres maravillas del salvador las encuentran en esta propiedad y les aseguro que pueden salir hasta más maravillas todavía porque vean al recorrer este lugar cuando se da cuenta que es un lugar bellísimo Los alrededores, muy, pero muy bonitos. Ah, otra maravilla, área ganadera, don Bench. Sí, como hay agua. Eso no sabía yo, Mir. Como hay agua y la tierra es muy fértil para... Sí, miren, dicen los ganaditos, las vaquitas. Las vacas y los vacos, decía yo. Antes en los videos, pero obviamente, ¿verdad? Por la broma. Y las personas, no, no se dice así. A menos se fijaban. Sí, cabrón. Haces cuevas de garrobo en todas las calles así. Ah, de verdad, qué bien. No hay manera de que en el invierno se quede alguien. Vamos avanzando bien. Tiene buen acceso. Ay, cómo está ese palito de cargadito. Otra maravilla, don Bench. Árboles cargados. Sí, sí, sí. Una tierra muy fructífera, por lo que vemos. Sí, es fértil la tierra en esta zona. Sí, verdad que esos palitos así de mango que están a la orilla, esos quizás ni los abonan, ¿verdad? No, esos son... Y así producen tanto. Sí. Es por la calidad de tierra que hay. La altura también. La altura contribuye. Ah, hablando de altura, ¿qué se podría sembrar en esta finca? Además de café, por ejemplo, aguacate. Aguacate. Ajá. Quizás todo. ¿Verdad? Sí. Aguacate, mango, ya vimos que sí se da el mango. La propiedad empieza aquí. Ah, ya. Ya llegamos. El palito de ciprés. El palito de ciprés. Vean ustedes, aquí está, aquí está. Vamos a iniciar el recorrido. Acá estamos. Ahí está el cerco del lindero. Aquí ya vamos sobre la propiedad. Vean qué bonito. Aquí tienen acceso. Sí, esto es un... No, solo es como una entrada. Ah, pero no tienen acceso. Sí, sí, entiendo. Se ve bastante bien, la verdad. La calle se transita sin ningún problema. Sí, sí. Tenemos lo que es vital, que es agua. A ver, vamos a cortar la energía eléctrica. Sí. Como siempre digo, donde hay agua hay vida. Claro. Aquí hay abundante vida. Aquí tenemos un colono. Ah, qué bien. Hay cuatro colonos en la propiedad. Ah, ya. Sí. Bueno, aquí hay colonos. Y la propiedad continúa. Qué bonito está el lugar. La verdad. Está precioso. Aquí tenemos un acceso que va a dar al casco de la fina. Ok. Aquí tenemos otro colon. Ajá. Ahí está la casita. Todo esto es grande. Bastante grande. Y lo bueno es que es transitable el vehículo. Sí. La propiedad es semiplana. O sea, no es una propiedad de todo. Sí, totalmente. Correcto. Bueno, aquí vamos a hacer la parte más alta, creo. Vaya, esta es parte de la propiedad también. Esta esquina. Aquí, en la esquina. Aquí vamos a pasar. Aquí vamos en medio. Ok. ¿Dónde está el parque? Es parte de... Ah, dos lados aquí, ¿verdad? Son 15 manzanas de este lado. Ah, vaya. Qué bien. Seguimos avanzando. Esa cuchillita que se veía por ahí. Son 15 manzanas de terreno. Y a su vez, son parte de las 70 manzanas. Vamos a... Espaciotor de acá y vamos a caminar para ver la vista. Perfecto. Con estas imágenes vamos a despedir este video. Y volvemos muy pronto con más y mucho más. Saludos para todos. Muchas bendiciones. Y hasta pronto. A caminar se ha dicho para llevarles las pistas más espectaculares a ustedes. Adiós.